El patroli Oh my gosh, we tebat patroli! Aquest es un atom de oxígeno Aquest es el bandol del patroli ¡Ara es una de las nuestras! ¡Hemos de vencer los átomos de oxígeno! ¡Me he enamorado de un oxígeno! ¡No lo puedes hacer! ¡Has de cargar el oxígeno! ¡Eso! ¡Ara que el oxígeno se ha muerto, no hay más oxígeno en el mundo!